Tenemos también una actualización en el caso del bebé que fue encontrado en un basurero. Las autoridades informan la detención de la madre del menor. Según los documentos de corte, se trata de Everilda Kuch Aksalam, de 18 años de edad originaria de Guatemala. La mujer enfrenta cargos de abandono de un menor sin intención de retorno. Hoy se presentó en corte y se le fijó una fianza de 90 mil dólares. Su próxima audiencia será el lunes. Gracias por ver el video.